En los deportes, Faco Animas. Bienvenidos a Los Deportes, excelente inicio de semana. Arrancamos con la información deportiva. Hay que platicar de todo lo que pasó el fin de semana en materia deportiva. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el triste empate de la selección mexicana de fútbol? Pues empezamos por ahí. La selección mexicana empató con la selección de Camerún. Dos goles a dos. El partido por parte de México anotó Isra Reyes y además Kevin Álvarez. Ambos lograron darle el empate a la selección mexicana y con esto se empata dos a dos. Se le ganó Guatemala uno por cero. Se empató dos por dos con Camerún. Y Dios nos agarre confesados para que el jueves le ganemos a la selección de los Estados Unidos en la National League. Semifinales de la National League, el equipo mexicano enfrenta a los Estados Unidos. Con Coca se ha empatado más de lo que se ha ganado. ¿Pero será suficiente para ganar a Estados Unidos? Estaremos al pendiente de ese detalle. Por otra parte, en el fútbol internacional, Vinicius será el nuevo 7 del Real Madrid. Estará portando la cazaca mítica de Raúl de Cristiano Ronaldo. Y ahora será él el nuevo 7. Le dejará el 20 a una nueva incorporación del cuadro madridista. Por otra parte, comentarles también que en el fútbol europeo podemos mencionar que la UEFA Champions League llegó a su final. El campeón, el Manchester City. De la mano del Pep Guardiola dejó en el camino al Inter de Milán. Que con esto logra el cuarto fracaso para los italianos. Perdieron el fin de semana el Mundial Sub-20 contra los uruguayos. Perdieron con la Roma la final de la Europa League. Perdieron la Conference League con la Fiorentina. Y ahora pierden la Champions, los del Inter de Milán. ¿Cada vez están más cerca de ganar algo? Sí, porque están en una final. Pero tienen una racha muy mala en los últimos partidos de esas series finales. Mencionarles a todos también que dentro de las posibilidades del fútbol europeo, Edson Álvarez podría salir al fútbol de Inglaterra. Se habla de que el Huesca estaría buscándolo para hacer nuevo refuerzo. Se habla también de que Santi Jiménez estaría en prácticas avanzadas con el Atlético de Madrid. Para ser el delantero del cuadro del atleta. Y veamos si se confirma esta situación. Y hablando del fútbol español, dos cosas. Hector Moreno se hizo compadre de Xavi en España. Le bautizó al pequeño. Y es que el hijo de Héctor Moreno fue bautizado por Xavi. Quiere su padrino de bautizo. Y también en el fútbol europeo, César Montes podría llegar al Mallorca si lo pide Javier Aguirre. Después de descender con el español de Barcelona. Comentarles también que a nivel internacional se jugó el Roland Garros. Y lo ganó Novak Djokovic. 23 Grandes Slams. Logró el serbio haciéndose el más ganador de toda la historia. De una forma espectacular. Novak demostrando porque es el número uno del mundo. Dejó en el camino a Alcaraz. Dejó en el camino también a Ruth. Y entonces terminó por ser el campeón del Roland Garros. Haciendo muy bien las cosas. El serbio tuvo presente en el público. A Tom Brady, a Mbappé, a Ibrahimovic. Entre muchas personalidades más que fueron a la gran final. Donde lo vieron coronarse como el más ganador de todos los tiempos. Finales en la NBA. Hoy podría terminarse. Si el equipo de los Nuggets le gana al Miami Heat. Si logra el Miami Heat ganar, alargaría todo a 7 juegos. Pero si no, hoy podríamos conocer un nuevo campeón de la NBA. Hasta aquí la información deportiva. Que tengas un excelente inicio de semana. Los deportes en la mejor FM. Hasta la próxima. En los deportes. Faco Animas.